Los invitamos a unirse a la devoción de los jueves primeros de cada mes, siguiendo las oraciones reveladas a Alessandrina da Costa. El dolor es lo más sabio, el dolor es la escuela más sublime, nada mejor que el dolor nos enseña a amar a Jesús y nos encamina y nos guía hacia Él. Amén. 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 Amén.